Sí, que hagan uso de los estacionamientos públicos. Afortunadamente aquí en San Pedro alrededor hay muchos. Y luego, digo, a mí me causa un poco de preocupación ver que luego los estacionamientos están vacíos y los vehículos afuera. Es mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como seguridad ciudadana brindar al municipio, darle seguridad, pero también, por así que, por ahí dicen, ayúdame a que te ayude. Entonces, de todas formas, vamos a estar reforzando todos esos temas, la 4 poniente, la 6 poniente, la 8 poniente, la 10 poniente, la 12 poniente, con los cadetes que están haciendo su formación inicial.